Este domingo 5 de marzo a las 8 de la mañana se llevará a cabo la tercera edición de esta competencia que se realiza como parte de la Feria de la Mora en el Jardín en Pérez Celedón. Los corredores tendrán un recorrido de 8 kilómetros. Tal vez para algunos les parezca que no es muy grande el recorrido, pero sin embargo tiene algunas características que hacen importante, lo hacen competitiva en el sentido de que tiene, bueno, de todo tipo de camino para información. La carrera inicia a una altitud de 2.000 metros sobre el nivel del mar y sube hasta 2.400, o sea que en poco más de 3 kilómetros estaría subiendo 400 metros. Eso pues más o menos le da una idea del tipo de terreno. Los atletas tendrán variedad de paisajes. Sin embargo tiene algunas partes planas, tiene también desde luego bajadas porque sigue y vuelta. La parte escénica es también muy interesante porque tiene vista para la ciudad de San Isidro, para que pues tiene parte de montaña. Repito, todo eso ha hecho que la carrera, pues quien la ha recorrido, pues se sienta atraído para ello. El costo de inscripción es de 10.000 colones. A los corredores, bueno, se les estaría dando la camiseta, la medalla, tipo de alimentación, por lo menos frutas y algunas otras cosas. Se estarían premiando, bueno, 6 competencias en la parte masculina, o sea, categorías, perdón, en la parte masculina y 4 en la parte femenina. Entonces, prácticamente, pues, con muy buenas, ah, bueno, serían los tres primeros lugares de cada una de las categorías. Entonces hay bastante premiación. Aparte de que van a haber bastantes rifas de personas e instituciones que nos han colaborado para, en ese caso, promocionar la carrera, bueno, para ayudarnos en ese caso a lo que es la premiación. La Asociación de Productores Orgánicos del Jardín invita a todos los atletas a participar y colaborar con la comunidad.